¡Seguimos avanzando con la bendición de Dios por toda Latinoamérica! ¡Somos los Elegantes del Colocor! ¡Aquí está, ella es Nelly, Nelly, Nelly Marte y Perú! ¡La más cautivadora de tu corazón! ¡Echa ya! Triste momento ha llegado a mi vida Triste momento ha llegado a mi vida Cuando quitaste el amor que yo tenía Cuando quitaste el amor que yo tenía Ahora me pides a que yo vuelva Pero mi corazón ya tiene dueño Ahora me pides a que yo vuelva Pero mi corazón ya tiene dueño Heridas causaste en mi alma entera Todo lo que se hace también se paga Heridas causaste en mi alma entera Todo lo que se hace también se paga ¡Eso es cierto, Nelly Marte! ¡Lo que haces en la vida! ¡Se paga con la misma moneda! ¡Una vueltita, vueltita, vueltita! ¡Esa vueltita, 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 una vueltita, vueltita! ¡Sobrecito, como te gusta! ¡Oye, nena! Triste momento ha llegado a mi vida Triste momento ha llegado a mi vida Cuando quitaste el amor que yo tenía Cuando quitaste el amor que yo tenía Ahora me pides a que yo vuelva Pero mi corazón ya tiene dueño Pero mi corazón ya tiene dueño Heridas causaste en mi alma entera Todo lo que se hace también se paga Heridas causaste en mi alma entera Todo lo que se hace también se paga Heridas causaste en mi alma entera Todo lo que se hace también se paga Heridas causaste en mi alma entera Todo lo que se hace también se paga ¡Muévanse! 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 ¡Qué bonito! ¡Allá vamos! Por la selva central La Mercer Pichanaki Chanchamayo O Zapata ¡Esta! ¡Méli! ¡Méli! ¡El mar del Perú!